Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de una tecnología que permita hacer neumáticos 20% más ligeros y bueno, como sabemos, están desarrollados por la marca de neumáticos japonesa multinacional Bristone se trata de unos neumáticos incluidos dentro de la línea Turanza Eco y que están desarrollados para el nuevo coche Mercedes Vision EQXX y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno el nombre de este modelo es Enlighten y es una tecnología desarrollada por la marca de neumáticos japonesa Bristone que permite tener, poseer neumáticos más eficientes y ligero, en concreto un 20% menos gracias también a lo que la marca japonesa denomina O-Logic un diseño que permite mejorar la autonomía de los coches totalmente eléctricos se basa en ruedas que tienen un gran diámetro para reducir la resistencia a la rodadura y por otro lado, un diseño estrecho que disminuye la resistencia aerodinámica estas tecnologías fueron implementadas en un neumático específico para el Mercedes Vision EQXX desarrollados en colaboración con el departamento aerodinámico de la marca Mercedes-Benz y pertenecen a la línea Turanza Eco su diseño se basa en unas bandas laterales optimizadas y un área de talón perfectamente adaptada con las cubiertas instaladas en las espectaculares llantas de magnesio forjado con 20 pulgadas que monta este automóvil todo ello redunda en una mejor aerodinámica para su fabricación se recurrió a un diseño previo virtual hecho por la mismísima marca de neumático multinacional japonesa que aparte de resultar eficaz también permite acortar el tiempo de desarrollo aparte de eso, posibilita predecir cómo se comportaría el neumático en distintas condiciones antes de construirlo físicamente bueno, de este modo se pueden probar muchas más versiones gracias a la rapidez con la que se puede modificar el gemelo digital de este mismo y probarlo inmediatamente a esto se suman los múltiples beneficios medioambientales ya que se reduce tanto el uso de recursos naturales como de las emisiones de gases de efecto invernadero gracias a que no es necesario producir y probar varios prototipos estos neumáticos se probaron en un recorrido entre la ciudad alemana entre la ciudad alemana Seindelfingen y la francesa Cassis un total de 970 kilómetros en el que el modelo EQXX de Mercedes-Benz consiguió un consumo de energía de 8,7 kWh por cada 100 kilómetros bueno, eso así lo explicó Emilio Tiberio quien es el director técnico y director de operaciones de la filial europea de Bridgestone como parte de nuestro compromiso de ayudar a dar forma a un futuro sostenible de la movilidad Bridgestone se enorgullece de haber desarrollado junto con su socio en el largo plazo los neumáticos apropiados para un proyecto tan innovador como este con tecnologías capaces de hacer frente a los mayores desafíos de los vehículos eléctricos y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao